La última vez que el marchista mexicano, nuestra carta fuerte de la marcha, y mire que tenemos una historia muy importante, nos vamos desde el sargento Pedraza, Raúl González, Ernesto Canto, en paz descanse, Carlos Mercenario, grandes exponentes que hemos tenido, pues Horacio Nava es hoy por hoy una de nuestras cartas fuertes, tal vez la más, hablando del tema de marcha. Pero sabe, la última competencia que tuvo este mexicano nacido en Chihuahua fue en el Mundial de Qatar, y ese fue en septiembre del 2019, es decir, está a año y medio prácticamente sin tener oportunidad de competir, y se ha preparado muy bien, está trabajando muy fuerte, y está justamente ahora mismo en Eslovaquia, porque este sábado se va a celebrar el selectivo en un circuito de Eslovaquia, y va a tratar de llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se van a celebrar el próximo verano, usted sabe, la pandemia nos cambió la vida absolutamente, incluso a los Juegos Olímpicos. ¿Qué tiene que hacer Horacio para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio? Andar por debajo de las 3 horas 50 minutos en la distancia de los 50 kilómetros. Tiene una gran preparación mentalmente, es impresionante, Horacio Nava, así es de que no dudamos en que pueda conseguirlo, es su apuesta, así es de que todo el ánimo desde México hasta Eslovaquia para que Horacio pueda conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos. Les saluda Fernando Espinoza Galindo.